de la viruela del mono, creo que se llama, Marcelo Vila, es médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en epidemiología. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buenos días, un gusto en saludarlos a vos y a todos los oyentes. Viruela del mono, ¿se llama viruela del mono por qué? Sí, en realidad el nombre técnico es viruela símica barra en Pox, y tiene que ver con que es un virus que afecta hace varias decenas, hace unos 30, 40 años, a ciertas áreas de África, es un virus que está en algunos animales selváticos, pero que afecta básicamente, o afectaba en realidad, a los monos. Y da una enfermedad parecida a la viruela, es una enfermedad que producía máculas, pápulas, ampollas y supuración en todo el cuerpo. Eso afecta a los monos y también se ha transmitido de animales a humanos durante mucho tiempo en algunos países de África. Y en el año 2022 comenzó un brote a nivel global, que duró hasta más o menos, que dura hasta ahora en realidad, pero que tuvo su pico a fines del año 2022, inicio del 2023, y que afectó a ciertas poblaciones. ¿Y ahora qué está pasando? Y ahora lo que ha sucedido y por qué ha vuelto a ser noticia en el mundo es que se ha descubierto en las últimas semanas que desde septiembre del año pasado está circulando en la República Democrática del Congo y algunos países limítrofes una nueva cepa del virus, o sea, una nueva variante del virus, que parecería ser más transmisible y que se está transmitiendo directamente de persona a persona y también a nivel de contacto sexual. Por lo cual el director general de la OMS convocó a un amigo de expertos que en el día de antes de ayer decretó que es un evento de emergencia sanitaria internacional. ¿Qué significa esto? Esto significa que es un evento de preocupación porque cuando aparece una cepa nueva de un virus que adquiere nuevas características, lo que se pide a los países es una vigilancia muy estrecha para tratar de conocer más y mejorar el virus y cómo afecta. Ahora, ¿esto es un virus que ahora, esta nueva cepa surgida originalmente de los monos porque ya se está transmitiendo entre hombres fundamentalmente? A ver, hay dos temas ahí. El bruto de los zoonotes originales en África no afectaba a los niños y era de transmisión básicamente zoonótica, o sea, de animales a humanos porque si hubiera afectado a los monos, que le dan nombre, también estaba en pequeños redores o en pequeños animales periurbanos. En el brote del 2022 apareció una forma de transmisión que afectó básicamente en contactos sexuales y en población más expuesta a infecciones de transmisión sexual con múltiples parejas o que tenían relaciones sexuales grupales y eso se dio mayoritariamente en población gay y en hombres que tienen sexos con hombres. Esto fue el brote que comenzó en el 2022. En esta nueva cepa que apareció hace unos meses, que todavía se está caracterizando, ha aparecido en relaciones sexuales no solamente en hombres, pero sí mayoritariamente en hombres y ayer se notificó el primer caso fuera de África, en Suecia, de un caso de Pox, de este nuevo virus, de esta nueva cepa del virus en Europa. Y acá ha habido casos también, ¿no, doctor? Pero de viajeros, aparentemente. Acá ha habido casos, pero no de esa nueva cepa. De la vieja cepa. De la cepa que viene circulando desde el año 2022. Y con la... En este periodo, en este periodo del 2022 hasta ahora, la Argentina ha tenido aproximadamente un poco más de mil casos y tuvo algún fallecimiento también. Estamos hablando con el doctor Marcelo Vila, médico especialista en epidemiología. ¿Y ahí qué se hace una vez que se detecta? ¿Es mortal o se trata? El virus es un virus relativamente benigno, tiene una baja mortalidad. El virus que afectó el brote del 2022, que también afectó a Argentina, tiene una muy baja mortalidad y básicamente las pocas personas que han fallecido han tenido que ver en personas que han estado co-infectadas con el virus del SIDA, con el VIH, y que tenían problemas inmunitarios. En personas que estaban con su sistema inmunitario normal, en general es una enfermedad autolimitada que produce manchas, luego se hace una vesícula, una ampulla y puede tener también pus. En los casos de transmisión sexual se da en la región anal, perianal y en la región genital y se cura. Puede haber algunos síntomas que son molestias, dolor, dolor que puede ser intenso y se hace tratamiento sintomático. Doctor, una última pregunta. Estamos hablando ahora de la viruela del mono y esta nueva alerta de la Organización Mundial de la Salud de los virus que vienen de animales y que empiezan en la transmisión entre humanos. ¿El coronavirus sabemos de qué animal salió finalmente? No, no está totalmente determinado de qué animal salió. Hay hipótesis pero no está demostrado. ¿Y cuál es la principal hipótesis? ¿De dónde vino? De animales, pero no está demostrado de qué animal vino el coronavirus. Ajá, bien. ¿Pero vienen de animales siempre o no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente. O sea, te recuerda que hubo hipótesis de ciertos animales en China, en el mercado, pero no quiero demostrar. Recuerda que todavía siempre hubo una, no se definió en una comisión independiente que tuvo la ONCE exactamente el origen del brote. Bien. Marcelo Vila es médico especialista en epidemiología de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Y solamente un comentario. Que es algo para ocuparse, que los países tienen que vigilar, tienen que hacer diagnóstico, identificar la cepa, pero no para alarmarse. O sea, ocuparse pero no alarmarse y tomar las medidas preventivas necesarias. Bien, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hoy es viernes y en lugar de, porque como no viene el Día de las Infancias, vamos a hacer una nueva entrega de entradas para que toda la familia vaya a ver la Messi Experience. Tenemos también entradas para el TC, Turismo de Carretera. Se corre este fin de semana, sí. Que se corre este fin de semana. Acá en el Estado de Romo Oscar y Alfredo Galvez.